Face pepinito, esta vez no podrás conmigo porque traje a los panas Síganme, ok, ahí lo tenemos, espera, trajo a su primo, ese es Pablito en 60 Hz Retirada, corre, oye pero que estás haciendo, ah perro, estás viendo la marmota espacial, abre cancha papá El día de hoy, ha llegado la justicia, porque siempre se reconocen a los jugadores buenos, porque ya solo vemos a gente traijar en Youtube Pero que pasa con los mancos de mierda como nosotros, acaso no servimos de nada, que pasa con todos esos gritos Todas esas veces que nuestros coches explotaron Este baile rompeculos, ah rompecuellos, verdad Voy a molutear a la casa del, como el Ya morimos todos Papi Furioso Hola Y tantas mamadas que nos han pasado, ¿acaso fueron todas en vano? El día de hoy no podemos seguir haciendo, como quien dice, seguir soportando estas mamadas cabrón Tienes razón hermano, por eso les doy la bienvenida al Top Mamadas, el único lugar donde ser imbécil es recompensado Así que prepárate para el SIDA que estás a punto de ver Usa el código MARMOTA Y vamos a darle para que el calvo no se enoje, ¿verdad que sí papá? Oh, las partidas de madre Algo que nos pasa a todos, todo el tiempo Partirse la madre es la esencia de un manco Pero hay maneras mucho más estúpidas de lo que crees de partirse la madre Que te snipen, no, no, no Que te tienen la construcción, oh no hermano No tienes una puta idea viejo Un verdadero crack se parte la madre así Ay wey Grito vaya, ese es un grito de macho Ey no mamadas, eso es de machos Me caí jefa, ayuda Pero hasta eso gente caerse es algo que tú puedes controlar Fue por tu culpa Pero sabes tú lo que es de mala suerte hermano ¿Qué vas a saber tú de mala suerte si el Mandalorian no te ha desinstalado el juego? Pues voy a esperar Está el Mandalorian aquí si me da, si me da un headshot soy gay Ay wey Lo que me queda de risa de este clip son dos cosas Número uno que el wey dice Si me da el Mandalorian soy gay Y número dos que el clip me lo mandó cortado así Entonces se escucha cagadísimo como mete el grito al final Y justo, justo se corta el video wey Vamos a verlo otra vez porque que puta joya Pues voy a esperar Está el Mandalorian aquí si me da, si me da un headshot soy gay Si me da un headshot soy gay ¡Mala suerte como ya vimos es que te viola el Mandalorian Mala suerte también es que se te desconecte el control O que se te desconecte el juego Pero alguna vez hermano has visto un wey que se le desconecte el control Y luego el juego Yo me hubiera vuelto loco wey Yo hubiera hecho fucking rage ahí O deja tú eso wey Mala suerte es justo recibir ese snipe Ese snipe que te avisaron culero Wey no te quedes quieto porque el puto Max trae franco O que tal esas veces que vienes con tus compas acá de panas en la troca Cantando las de Luis mi rey Y de repente la vida te dice ¡Pito masivo! Voy a molotar en la casa del... ¿Cómo es el panqueque? Ya me voy a limitarlo ¡Rápido y furioso! ¿Qué pasó? Lo que me dan es a estos weyes es el wey que dice ¡Rápidos y furiosos! ¡Pobrecito wey! Tenía la ilusión Mira ¿Cómo crees que te ves saltando de un auto? Pero ¿Cómo en realidad es saltar de un auto? Voy a molotar en la casa del... ¿Cómo es el panqueque? Ya me voy a limitarlo ¡Está muy furioso! ¡No! Pero hermanos La cumbre de mala suerte es este clip Literalmente piensa que es lo más jodido que te podría pasar en el juego Para mí perderme el evento más importante de la historia de Fortnite ¿Y por qué te lo perdiste? ¿Por qué no llegaste? ¿Por qué no entraste al evento? ¡Oh no hermano! ¡Vaya que no! Mega F gente ¡Qué puta mala suerte en serio! Quiero un minuto de silencio para ti F Déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo Espera Ok Se cancela el silencio gente Me están diciendo que aquí que tenemos un clip de PIS CONTROL Pedro El mejor PIS CONTROL de todo la TAM Vamos a verlo ¿Qué? Como vieron gente El nuevo dios del PIS CONTROL Lo encierran y le meten un escopetazo directamente ¡Por el lano! Vamos de nuevo gente Para que anoten esta táctica de PIS CONTROL ¿Qué tienen que hacer? Por favor Va de nuevo Atrás de mí se encuentra alguien que no usó el código marmota Pero tranquilo, soy pacífico Usa el código marmota en la tienda si gustas apoyarnos Y si no, solamente voy a sacar este roque y te lo voy a meter con Pero ojito que él no es el único dios que ha venido a iluminar nuestra vida con habilidades extremas Gente, nos confirman también que viene el dios de lame aquí a mostrarnos sus highlights Vamos a ver Pero tenemos otro nuevo dios de lame, gente, este crack si no falla balas, ok No falla balas, es Hawkeye Bueno, yo sé que dar hechos es un poco difícil Pero también, hermano, tienes ahí todo, güey No mames, dale una, güey, por favor Pero si de hechos te estamos hablando Chácate esta joya, padrino Eso nos demuestra solo una cosa Las escopetas son de plástico, en serio, güey A veces tú disparas directo en la cabeza y parece tormenta, ¿no? Vas quitando de 10 en 10, güey Pero hay un arma que sí que pega duro Y este güey lo demuestra con su reacción Lo bueno de este clip, gente, son varias cosas Número 1, la calidad ultra HD Con RTX Número 2, que el güey se mega emociona por su jugada Y literalmente su jugada fue matar a un güey que estaba parado, bro Parado Y número 3, me mama el ¡Cállate! Que le dice al final a su compa, güey Es bellísimo Es bellísimo Si tú matas a alguien y no dices todo esto La verdad, ¿qué estás haciendo con tu vida, bro? Comienza a hacerlo ya Uff, ya, ya basta, hermanos Vamos a calmarnos un poco, ¿ok? Ponte música relajante Y veamos este clip que nos mandaron Donde dice que el admin ha regresado Vaya que sí, güey Este man emuló la escena de Matrix En un 100%, güey No es una mamada, pero sirve, ¿no? Nos calma un poco de ver tantos fails Tenemos también aquí otro admin Que dice que es el dios de retomar el high ground Vamos a verlo Esto fue otro Bonnie Hop de los dioses No te voy a mentir A este le llamo el high ground retake de Mongral Número 48, padrino, ¿eh? Ahí para que lo anotes y lo hagas en tu siguiente jugada, güey Tenemos otro poderoso clip ¡Chécate esto, papá! ¡Chécate esto, papá! ¡Ah, mierda! Aquí vamos de nuevo Güey, lo que es una joya de esto Es que el güey tuvo el tiempo perfecto para girar Ver como el cohete estaba directamente apuntando A lo que viene siendo su ano, güey Así en cámara lenta, güey De que ¡Fuck! Y aún así le valió madre No se movió Y F Y eso, mi gente Ha sido todo por el día de hoy ¿Te gustaron las mamadas? ¿Eres una mamada? ¿Haces muchas mamadas? Ya sabes que puedes estar preparado para el siguiente top mamadas El top mamadas número 2 Que saldrá ya muy pronto Para mandar tu mamada Simplemente métete al Discord en el canal Vas a encontrar también el server Que en la parte que dice top mamadas 2 Y ahí mandas tu clip o lo que sea, gente Gracias por todo el apoyo Mandaron un chingo de clips, se los juro Tuve que seleccionar un poco los mejores Pero hubo bastantes, bastantes Que me cagaron de risa Y es posible que esos que no salieron este Salgan también en el 2 Así que nada, hermanos Usen el código armota si les gustó Comparten este video con sus compas Si les dio un poco de risa Y nada No se meta con nadie para que nadie se los meta Y ahora si como bien dice Hasta la próxima Muchas gracias a los oficiales Esto es para vosotras ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!